Y el expresidente de la Federación Nacional de Bancas de Loterías, Williams Rosario, deberá permanecer en prisión preventiva luego de que las juezas de la tercera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional desestimarán un recurso interpuesto por el imputado en Operación 13. El Ministerio Público ponderó la decisión de las juezas por considerar que su variación pondría en riesgo la investigación mientras que la defensa segura volverá a intentarlo. El Ministerio Público había dejado claramente establecido que es una investigación seria, que la variación de la medida implicaría afectar la investigación, que no hay mérito en el recurso de la defensa y por eso el tribunal procedió a ratificar la decisión de primer grado y a desestimar el recurso. Lógicamente no estamos de acuerdo con la decisión, creemos que ese recurso sí tenía mérito suficiente, como para valer una medida por la Corte, entendió que no. Nosotros seguiremos trabajando en el caso. El expresidente de FenoBanca está acusado junto al ex administrador de la Lotería Nacional, Luis Dicen, y otros siete implicados que participaron en un desfalco millonario a esa institución a través de sorteos fraudulentos como lo ocurrido el pasado primero de mayo.